Una de las mujeres más polémicas del medio del espectáculo es Patrick Chapoy, quien recientemente se colocó en el foco de atención de infinidad de usuarios en redes luego de que se diera a conocer que la conductora del programa de televisión azteca Ventaneando puso en su lugar a Daniel Bisogno luego de que éste se burlara de Juan José Pepillo Origel. Patrick Chapoy estaba presentando la emisión del show de televisión azteca cuando se comenzó a hablar de lo ocurrido el jueves pasado cuando Pepillo Origel presenció una balacera, hecho que lo hizo derramar algunas lágrimas por todo lo sucedido. Debido a lo anterior, Daniel Bisogno aprovechó la ocasión para burlarse de Pepillo y no tuvo piedad con sus comentarios llenos del humor ácido que es una de las características, sin embargo, no esperaba que Patrick Chapoy no pensara igual que él y decidió reprenderlo. Daniel Bisogno comenzó a decir que lo que realmente le preocupaba de todo lo que había ocurrido eran los niños perritos de Pepillo ya que ninguno de ellos podía ver armas porque hasta Moquillo les daba. Ante esto Patrick Chapoy arremetió contra Daniel y le dijo que debería dejar de burlarse de esa situación ya que estaba segura de que las cosas no habrían sido muy diferentes si él hubiese presenciado el acto de violencia. Al respecto, el conductor refirió, yo lo entiendo perfecto, yo me hubiese zurrado como él. Hay que recordar que en la grabación se observa a Pepillo Origel llorando luego de presenciar la balacera en un parque de Polanco mientras estaba paseando a sus perros. En ese momento, el conductor declaró. Esto es lo que está pasando ahorita en el parque Lincoln, en la Ciudad de México. Vean, el balazo aquí. ¿Y mis perros aquí? Mis niños, vénganse. Sin duda, ninguna persona está preparada para ser testigo de una escena tan violenta como lo presenciado por Pepillo Origel, por lo que es recomendable no burlarse de este tipo de desgracias.